Música Extraño asunto, ya lo ves Se ha vuelto todo del bebé No encuentro nada en su lugar Y así yo estoy rodando Corriendo y tropezando Buscando en vano ¿Quién por qué será? Lo que me está pasando ¿Qué será? Lo que me está matando Sin solución Mi corazón Se ha vuelto loco Por tu amor Sinceramente te diré Que desde siempre Te soñé Pero jamás Me imaginé Que un beso cambiaría Mi vida y todavía Estoy buscando El por qué será Lo que me está pasando ¿Qué será? Lo que me está matando Sin solución Mi corazón Se ha vuelto loco Por tu amor Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué será? Lo que me está ocurriendo ¿Qué será? Lo que ha parado el tiempo Sin solución Mi corazón Mi corazón Necesita amarte Para así poder curarse De tu amor Dios ¿Qué será? Bendito